Lina Televidentes, buenos días, esta es la situación a esta hora aquí en la oficina de pasaportes de la sede centro. Como ustedes pueden ver, van llegando algunos ciudadanos que en primera instancia son recibidos por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes les informan que no hay sistema y pues por ende no pueden adelantar los debidos procedimientos para expedir su pasaporte. Conocimos con algunos ciudadanos que aquellos que vienen a recoger el documento pues no tienen ningún inconveniente, ingresan y salen con su pasaporte. Sin embargo, los que tienen otro tipo de trámites pues son frenados casi que en la entrada de la oficina de pasaportes. Recordemos que según lo informado por parte de la Cancillería de Colombia en su cuenta de X es que hubo una falla de Internet presentada aquí en la sede centro debido a problemas del proveedor ETV y la Cancillería pues atenderá a quienes necesiten sacar el pasaporte hoy de manera prioritaria en la sede norte sin cita. Sin embargo, algunos funcionarios lo que están recomendando a los ciudadanos que llegan a esta sede es volver a reprogramar esa cita para adelantar las diligencias. Escuchemos pues de voz de los ciudadanos afectados lo que opinan de este panorama que ya completa dos días. Hay que entrar por el enlace, entonces ahorita yo traté de entrar y está colapsado, o sea no hay forma de entrar, entonces dice que después de las 5 de la tarde. Tengo entendido de que hubo aquí un espacio donde uno venía personalmente y la gestión era rapidísima. Renovación de pasaporte, desde, bueno ayer vine que tenía la cita y no había sistema, hoy vuelvo a venir y tampoco hay sistema, está nuevo aviso. ¿Nos necesitabas urgente el documento? Sí, está apuntado, debe ser mi pasaporte y tengo un viaje programado. Es que se me dañó mi pasaporte, entonces vine a sacar otro pasaporte, pero pues necesitaba la cita de urgencia, pero no hay servicio de internet. Precisamente trasladémonos a la sede norte de la Cancillería porque justamente la ciudadanía puede acceder sin trámite de su pasaporte, sin cita previa. ¿Cómo avanza el flujo de gente, Daniel? Así es, Lina, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sin mayores complicaciones avanza la atención aquí en este punto del norte de la capital de la República, en la sede norte de la Cancillería. Precisamente para adelantar todos esos procesos del pasaporte, precisamente para que puedan acceder aquí sin cita previa debido a las fallas que se presentaron en la sede centro, según se informó por parte de la entidad. Ahí vemos cómo avanza sin mayores complicaciones la atención a las personas que han llegado aquí a este punto. Pero pues ahí estamos viendo cómo sin mayores complicaciones a lo largo de la mañana hemos estado aquí presentes conociendo también y viendo cómo ha avanzado toda la situación. Como vemos ahí han recibido toda la atención, recuerden que se puede acercar pues con su documento, llegando y pues informando el trámite que va a realizar. Vamos a escucharlos precisamente sobre cómo les ha ido el día de hoy. Señorita, buenos días en directo para City Noticias. ¿Qué trámite viene a realizar? ¿Cómo ha visto la fila hasta ahora? Pues vengo a preguntar la cita de la Cancillería porque vi una noticia en El Espectador que decía que hoy se podían sacar, podíamos... ¿Hasta ahora ha visto la fila normal? Pues sí, hasta ahora voy a pedir información. Ahí vemos cómo avanza sin mayores complicaciones toda la atención de las personas que se acercan aquí a la sede norte de la Cancillería, ubicada aquí sobre la avenida 19 con 98, para que usted también si tenía agendada pues alguna cita en la sede centro se pueda acercar hasta este punto con todos sus documentos en regla. Por supuesto el horario de atención, recuerde que pues va a partir de las 7 de la mañana, precisamente se extenderá hasta horas de la tarde, hasta las 3 de la tarde específicamente para que pueda llegar aquí hasta este punto y ser atendido por los funcionarios. Es la información que registramos a esta hora de Noticias del Mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.